Si The Amazing Digital Circus fuera escrito por Tablos ¡Ya basta, Kane! No siento, Pumni, pero a mí... Me gusta el Pumni por Jax ¡Mejor Amiga! ¡Pumni! ¡No! ¡Amiga! ¡Esencia! Uy, esto no es nada ¡Family Friendly! ¡Corre, corre, conejito, corre! ¡Ay, que un arma está loca! Toma un poco de botanita, Kinger Esto se pondrá bueno ¡Túñidos al encantador Circo Digital! Hoy presentaremos a nuestro nuevo integrante Se llama Kane y será nuestro lindo Pufoncito Dile algo al público, Kane No seas tímido ¡Ayúdenme, güeyes! Estaba comiendo salchipapas y luego llegó a este mundo tan loco Mis queridas malvaviscos Veo que Jax no para de molestarlas Así que decidí darles un pequeño juguete para que se desestresen Oh, gracias, Kane Disfrutaremos mucho de nuestro juguete ¡No soy un muñeco! ¡Soy yo de verdad! ¡En serio! ¿Por qué no me escuchan? ¡No! ¡No se acerquen! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Hola, Kane! ¡Ya he visto todo lo que dibujan de este show! Así que todos ustedes formas de vidas asquerosas serán destruidas por mí ¿Disculpa? ¡Rayitos de la destrucción! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Cómo rayos llegué aquí? ¡Jax! ¡Estoy cansado de tu actitud! ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que harás, perra? ¡Oh, jovencito! ¡Ya verás! ¡Muéstrame! ¡Pendejo culio mamahuevazo! ¿Ah? ¡Control alt! ¡Suprimir! ¿Y eso qué fue? ¡Jax fue eliminado del ciber! ¿Dónde se fue? ¿Qué tanto miran ustedes dos? ¡Ayúdenme, tan chiquito! ¡Hey! ¡Está todo pendejo! Y recuerden chicos Si quieren tener un cuerpo tan tonificado como el mío Tienen que entrenar todos los días Y comer muchas proteínas y vegetales Para tonificar tus músculos tan mamadísimos que tengo ¿A poco no, mi Queenie? ¡Ayúdenme, chicos! ¡Me he comido a gusto desde hace meses! ¡Tengo hambre, güey! Coman saludable y ejercitense, chicos ¡Ayúdenme! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Es Kinger! ¡Ese no es el Kinger que yo conozco! Tampoco es el Kinger que conozco, pero creo que me gusta ¿Cómo? ¿A dónde crees que vas, hermanito? ¡A donde él quiera! ¡Te prohíbo que salgas con ese rufián! ¡Pero hermano, lo amo! ¡A tu habitación, Kane! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Kinger, el delincuente! ¡Bombón! ¡Volveré, pimpollo! ¡Rum! Gracias, Cedric ¡Ay! ¡Por poco! Deben tener más cuidado, Pomni No siempre voy a estar vigilándolo, ¿sabes? Espera ¿No eres tú el que decía que tenía como cientos de ojos que todo lo veían? Ah, bueno Sí, pero... ¿Dónde están tus ojos, Kane? ¿Dónde están mis insectos? ¡Qué buen culo, Kinger! Ah, bueno, ya sabes Viendo cosas importantes Hola, ¿puedo tomar su orden? ¡Cincuenta y cinco hamburguesas! ¡Cincuenta y cinco chiladas! ¡Cincuenta y cinco tacos! ¡Cincuenta y cinco papas! ¡Cincuenta y cinco tacos al pastor! ¡Cincuenta y cinco gaseosas! ¡Cincuenta y cinco nuggets! ¡Ciandos cincuenta anados! ¡Ciandos cincuenta pizzas! ¡Y un juguete para llevar a la verga! Serían 680 dólares Gracias, Jax ¡Buenas! Soy Kane Kane la flor Hmm... Eres nueva en el subsuelo, ¿verdad? ¡Santa vaca! Debes estar muy confundida Alguien tiene que enseñarte cómo funcionan las cosas aquí ¿No me está hablando? ¡Ah! ¡Es una flor con partículas que habla! ¡Muere, muere, muere! ¡Ese señorita, por favor, no se alargue! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Deja de tratar de pesarme! ¡Muere, muere, muere! Hola, Pumni Respóndeme algo Si fueras una sopa, ¿de qué sabor te gustaría ser? Jax, sácame de aquí ¡Es la tercera vez esta semana! Eres tan lenta que me atrasas en esta aventura, Pumni ¡Desearía que fueras un poco más rápida! Soy pequeña, por eso soy tan lenta Tuve que comerme dos pares de maíz en el laberinto de maíz Porque el señorito les tiene miedo ¡Ay, no! Oye, Kane Estos dos están peleando por tu aventura Diles algo, ¿no, dientón? ¿Ah? Muy bien Para que ya paren de pelear Ambos comerán estos ricos dulces De la apreciación ¿Ah? Comer algo así no calmará la situación ¡Piensan rápido! Muy bien, adelante Sigan peleando Claro que lo haré Pero no porque me lo ordenaste En general Eres muy linda en cualquier aspecto Cuando estemos juntos Tu piel se siente tan cálida Y hueles muy bien Eres perfecto Eres alto y muy genial A veces eres grosero Pero cuando muestras tu amabilidad Mi corazón se... ¡Pum, tupum, tupum! ¡Ay, Dios! ¿Ah? ¡Ay, sí! Kane A veces haces cosas muy entretenidas ¡Es graciosa! Dejaremos de pelear por ahora Recuerda que es por el dulce De acuerdo ¿Ese dulce es demasiado bueno para ser verdad? No te ofendas Pues claro que lo es Es solo un dulce ¿Qué? ¿Entonces ese dulce no tenía nada? Me siento estafada Eso quiere decir que ellos... No sentí que tuviera efecto Pero ellos se lo creyeron Dije todo lo que pensaba de ella Pero ellos nunca lo sabrán Este golpe lo llamo El reinicio window Jax ¿Puedes decirle te amo a Ragata? XD ¡Ja! No lo veo capaz Te amo, Ragata ¡Beeh! ¡Ay! ¡Sé que te lo dices en serio! ¡Ja! Lo que digas, muñeca de trapo Espera ¿Ya estás sonrojado? ¿Qué? No ¿Por qué estarías sonrojado? No Solo estoy... Hace calor aquí, ¿no? Lo que tú digas Conecto Sans Por fin te llegó el BRS Para el... O no sé Sans Por fin llegó el BR ¿Qué tanto pediste? Así que esto me llevará a una realidad alterna, ¿eh? Creo que lo probaré ahora A ver, vamos a ver, este... Chicos, miren Nos acaban de rediseñar Tu rediseño se ve fantástico, Ragata El tuyo también está genial Eres más alta ahora ¡Feas! ¿En serio? No me gusta que estos dos estén juntos ¿Ah? ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Holi! ¡Ahora sí! ¡Este ship me gusta más! Desde que nos volvieron personajes de anime me siento... Rara Pues... A mí me encanta, la verdad Me veo genial ¿Tú crees que nos shipen el doble ahora? Jax, ¿podrías ponerte esto, por favor? Quiero hacer un cosplay, pero no estaría completo sin un anime ¿Pareces eso por mí? Por mí Vale, está bien No puede ser tan malo Gangle, estoy así de cerca de matar a todos y luego a mí mismo Es una broma ¿Verdad, Jax? ¿Verdad? Adiós, Gangle Expansión de tu tío ¡Rabbit Hollow! Ay, mi querido Kane Tus dulces ojitos heterocromáticos rompieron el internet Y nuestro fandom no deja de chipearte con todo lo que se mueva junto a sus dibujos muy sugerentes Lo cual no logro entender Eres una tontadura con ojos ¿Cómo rayos haces rule de eso? Eh... ¿Estás bien? No, no estoy bien He visto cosas horribles ¿Por qué estás malo conmigo? Tranquila, Gangle Ah, esto será bueno Hey, Pumni ¡Ugh, Jax! ¿Qué quieres ahora? Mira esto, Inanna ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Aaah! ¿Eh? ¿A dónde se fue? ¡Bruuu! ¿Ah? ¡Oh, mi ayúdame! ¿Qué acaba de pasar? ¡Oye! ¿Qué crees que haces? Oye, oye, cálmate Espera Veamos cómo termina esto ¿Qué rayos es ese líquido negro? ¡Jejeje! Lo llamo El regalo de la vida Necesito terapia Los siete videos más extraños y terroríficos de YouTube Lamentablemente la gaza No se le había adelantado Y ya se había dado todo No fue de comer Por lo que comió Ahora se sintió que definitivamente había perdido La presión de este chico Y la gata se lo había ganado No, afortunadamente el chico se da cuenta Que Pompi está triste Y va inmediatamente a consolarla Un final muy feliz para Pompi places Do a a sort a a slash a 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 ¡Gracias!